Y el Tour a UDI 2015 continúa gracias a TV Cable Satellital. Marina, póngase una recarga a TV Cable Satellital. Por supuesto, Jody. Porque aquí, en Vallenita, como en todo el Ecuador, también disfruto de mi TV Cable Satellital. TV Cable Satellital, disponible en todo el Ecuador, sin contratos donde quieras y cuando quieras. Y recuerda, TV Cable es para ti.